Hola, ¿qué más? Continuamos acá con Roqueando TV, hemos visto ya dos bandas de metal, de trash metal, también, pues, no he dicho, en general es un factor común es el metal que tanto nos gusta y que le gusta a la mayoría de los rockeros también, de los metaleros de acá de la ciudad y además que en ciudades del país hay mucha presencia de los metaleros también, o sea, por allá en Manizales es una ciudad muy fuerte en el metal, Pereira también es una ciudad muy fuerte, Bogotá, ni hablar, Bogotá es una plaza inmensa para todos los estilos del rock, o sea, hemos dicho allá, usted puede irse, puede estar en una esquina escuchando glam metal, se camina un poquito y está escuchando ya trasmetal, se va un poquito más para allá, está escuchando rock en español, un poquito más para acá y está escuchando rock alternativo, Bogotá es una excelente plaza para el rockero local, el rockero colombiano y también para todos los que vienen de otros países, de los países vecinos, de Perú, de Ecuador, en Perú, por ejemplo, hay unas propuestas muy interesantes también del rock y del metal en sí también, en Ecuador uno cree que no, pero también hay una, hay muy buena presencia del rock por allá en Guayaquil, en Quito, hay cosas muy interesantes, hasta en Bolivia, mejor dicho, Suramérica es una excelente plaza para el metal, por así decirlo, y ni hablar tampoco de Brasil, porque Brasil es un referente suramericano en el metal del mundo, tiene unas bandas brutalísimas. Bueno, acabamos de ver entonces aire como plomo en un evento muy especial que se dio, que tuvo lugar acá en el municipio de Envigado, donde se reunieron varias bandas, se reunieron unas cinco o seis bandas para hablar, para hablar entre ellos, para cantar entre ellos y además al público local, al público acá en Envigado, de Medellín y otras personas que vinieron de unos lugares un poquito más alejados. ¿Por qué? Porque es que en este concierto se tuvo bandas no solamente de acá de Medellín, solamente se tuvieron bandas, se tuvo bandas, perdón, de Bogotá, de Pereira, de acá de Medellín también, pues, hubo como una reunión muy interesante de metaleros de la escena. Y lo bacán es que el ambiente, el ambiente que se maneja es una cosa muy interesante porque es como un ambiente muy fraternal y muy cercano al público, que en este tipo de eventos, en el que también se tuvo presente a masacre, se pudo encontrar entonces público, vieja guardia, como ese público veterano del metal local. Ahí hemos hecho greñudos y unos que eran greñudos también pudimos encontrar ahí. Ustedes entenderán por qué digo eso. Entonces, vamos a seguir, vamos a hablar entonces de este evento y en sí voy a hablar de la banda principal. La banda principal fue Hell Crusher, que ya lo estuvimos en una nota también por acá, que ya han estado en Roqueando TV. Esos fueron los principales en este evento, ya que estaban en su tour, en el tour que se llama, ay, lo tengo por acá el pastel, lo tengo y se llama Death Come With Silence, así se me traga la lengua. Este juego es un tour que ellos están promocionando por diferentes partes de la ciudad. Hell Crusher es una banda peregrana con ya con, como con estación o viviendo en Austin, Texas, en Estados Unidos. Son colombianos que se han ido a probar nuevas o a buscar como nuevos horizontes en otros países, en este caso en Estados Unidos, y que les ha ido muy bien y que es un excelente también referente nacional del metal. Entonces, no les voy a decir nada más de eso, sino que van a, para que disfruten la nota y para que disfruten la música de Hell Crusher. Entonces, los dejo con esa nota y ahorita volvemos en un momentico. ¿Listo? Hola amigos de Rockando TV, este es Alejandro Ospina, baterista de Head Crusher. ¿Cómo están todos? Yo soy Gustavo Calderón, el bajista de Head Crusher y pues con nosotros no están Carlos, el otro guitarrista y Kike, nuestro cantante, que ahorita están viviendo con las cosas del tour allá adentro. Pero estamos muy contentos de estar acá por primera vez en Envigado, nuestra segunda vez en la zona de Medellín y pues muy contentos de estar acá. Bueno, desde 2014, 2014 fue la última vez que venimos a tocar en Medellín. Desde 2014 hasta este momento, 2017, en esos tres años han pasado muchas cosas, especialmente internamente en la banda. Nuestro vocalista, por motivos de trabajo, tuvo que viajar fuera de los Estados Unidos. Nosotros estamos radicados en Austin, Texas, hace ya nueve años. Por este motivo pues tuvimos que disminuir nuestras actividades, pero aprovechamos el tiempo para hacer un nuevo álbum, se llama Death Come With Silence. Esto es lo que estamos haciendo ahora, promocionando nuestro nuevo álbum en este tour. Empezamos en Texas, hicimos tres fechas en Texas, después vinimos acá a Colombia, hicimos Bogotá, ayer hicimos Pereira, hoy hacemos Envigado y mañana vamos a hacer Armenia, después regresamos a Austin y ahí finalizamos nuestro tour. Bueno, para este álbum, la temática de las letras y de la música cambió un poco. En cuanto a la música, yo creo que comparado a nuestros trabajos anteriores, yo siento que nosotros ya pudimos trascender nuestras influencias y como proyectar más lo que internamente cada uno quiere expresar por medio de la música y pues lo hacemos de una forma muy orgánica entre todos, la composición es entre todos y tratamos de crear canciones en las cuales todos nos sentamos a gusto, nos sentamos totalmente satisfechos. Y en cuanto a la temática de las letras, es un poco como Alejandro estaba explicando, ha sido unos años un poco duros para nosotros, para la banda, pero eso es lo que queríamos hacer, o sea queríamos prácticamente sacarlo todo, expresarlo todo y yo creo que todo quedó plasmado en el álbum. Ustedes pueden escucharlo, tiene una temática un poco obscura, pasamos por muchas cosas, yo tuve problemas de salud que casi estuve al punto de morir, cambios en nuestras vidas personales, relaciones, en fin, un montón de cosas que agregaron más caos a la situación, pero ustedes pueden sentir cuando escuchan este disco, Dead Comes With Silence, ustedes pueden sentir eso ahí y pues ese era nuestro propósito, plasmar esa energía. Pues en la ciudad de Austin, hay muchos festivales, es la capital de la música en vivo del mundo, así es como se denominan ellos, y tiene un festival que se llama el South by South West, muy popular, muy famoso, y por muchos años han hecho showcases de bandas solamente colombianas, de todo tipo de género, no mucho en lo que es la música pesada, pero sí mucho en todo tipo de rock fusion, que eso es como más, creo lo que la gente de afuera, a menos de que sea una persona que sea metalera, que está buscando eso, mucha gente lo que ve de Colombia, de la música colombiana, es como ese rock fusion y todo eso, que es bueno, es un buen exponente de la música, pero también pienso que para que una banda colombiana, especialmente una banda pesada, se pueda abrir paso en el exterior, primero que todo tienen que tener una actitud, una mentalidad muy profesional y saber que no solamente el estar allá es como lo que causa el éxito, estar allá es simplemente el primer paso, el segundo paso es camellar y romperse el culo trabajando, sacando música, no dejarse parar, entender sus instrumentos, porque allá todo es un poco muy diferente, allá cada quien es dueño de su propio sonido, cada quien tiene que estar con sus propios equipos, sus propios instrumentos y conocerlos bien, y eso le ayuda a uno a desarrollar su propio sonido, no solamente personal, sino también como banda, que es muy importante, si eso, la profesionalidad y el trabajo, saber que desafortunadamente de la música no se vive, esto más que todo es como una labor de amor, pero si, entonces entender eso, que es una labor de amor y que hay que trabajarle y meterle la ficha. Bueno, nuestro álbum lo pueden encontrar en Bandcamp, estará también después del 28 de Julio, que es el lanzamiento oficial, estará en iTunes, Spotify, en todas las plataformas digitales, si, y también pues acá durante el tour tenemos el producto físico, tenemos los CDs, vinilos, entonces durante esta gira, hemos estado vendiendo también nuestros álbumes y nuestras camisetas, mercancía, ah y por cierto ahora también estamos vendiendo café, tenemos el café de Head Crusher, 100% colombiano, entonces si, es de esos cafés que se lo toma y está listo para la guerra, entonces muy recomendado. Redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Head Crusher TV, es nuestro YouTube channel. Hola amigos de Roqueando TV, muchas gracias por su atención, por favor apoyen el rock, los eventos, especialmente los que son pagos, no solamente los eventos gratis, muchas gracias por su apoyo, soñense el metal, apoyen a todas las bandas locales.